Vamos a ver lo que la gente dice, porque Paco Bazán va a tener un super programa a partir de este 8 de julio a las 6 y media de la tarde. Mi gente dice, y así a ritmo de batucada, vamos a ver qué es lo que nos trae Paco Bazán para la próxima semana. Faltan solo 5 días para el estreno de Mi gente dice, así que hoy queremos presentarte un poquito de lo que van a ver, Milagros, en lunes a las 6 y 30. Lunes 8 a las 6 y 30. Grandes premios, un carro cero kilómetros, pero sobre todo mucha diversión. Un carro, por supuesto. Espero que estés, Milagros, espero que estés, y también espero que estés la batucada para el fin del fiesto. Además, lo más lindo es que este programa va a entretener a todas las familias. Va a estar dinámico. Vean el informe de Katy Villalobos. ¡Es el fin de verlo! ¡Se van a divertir! ¡Es verdad! ¡Se van a divertir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Diversión total, grandes premios y uno que otro pasito de baile nos regalará Mi Gente Dice. Y si quieres ser uno de los afortunados ganadores, ¿qué esperas? Anda buscando a tu manchón de cuatro y atentos, que hoy te explicamos cómo hacer para participar. Oiga, atentos a esta nota que para TV Noticias te contamos todos los detalles de la dinámica de Mi Gente Dice. La dinámica es simple. Preguntas y respuestas que tienen que coincidir con lo que 100 peruanos opinan. Claro, es una encuesta que se le hace a 100 peruanos. Nosotros trabajamos con una encuestadora, hace preguntas sencillas, no de cultura, nada, sino preguntas de hábitos, costumbres, formas de ser y demás. A 100 peruanos. La gente que viene a participar tiene que hacer coincidir su respuesta con las preguntas. Cuando te has ganado un premio así de sencillo, ahora es tu oportunidad. Junta a la familia, junta a los vecinos, a tus caseros, amístate con tus enemigos y participen, que podrán ganar los verdaderos premiazos. Hay un premio para el concursante del día que además se queda con nosotros por la opción de ganarse un carro cero kilómetros. No lo voy a decir todavía cuál es el carro, lo voy a mantener en secreto. Los premios son realmente jugosos. Los premios son jugosos y son interesantes porque además tienes la posibilidad de ganar varias veces. Mi Gente Dice estrena este 8 de julio a las 6 y 30. Todos pueden participar ingresando al Facebook de Mi Gente Dice, donde podrás inscribirte. Usamos familias, familias sanguíneas y familias de amigos, que son las familias que elegimos en la vida. Tienen que inscribirnos al canal, en todas nuestras redes sociales está la información para inscribirse y hacer un casting. Gente con mucho talento. Acá la gente tiene que demostrar todo lo que sabe, canto, baila, actuación, todo, todo, todo. No, no, sino que hay que tener carisma, hay que tener talento, todo, todo, todo. Se van a divertir, es verdad, se van a divertir, que van a jugar con nosotros y que es una propuesta que triunfa en el mundo y que es una alternativa nueva. Si te gusta pasarla bien y eres de los que pedían un programa sano y familiar, no te puedes perder desde este lunes Mi Gente Dice por ATV. Paco ha preparado sus mejores pasos. Paco ha preparado sus mejores pasos. Mi Gente Dice, desde el lunes 8 de julio a las 6 y 30 de la tarde por ATV.